Bienvenidos a la tercera cascada más alta de Colombia, el Salto de Candela Bienvenidos a un nuevo video, hoy los saludo desde el Salto de Candela, una de las cascadas más altas de Colombia Así que bienvenidos a una nueva aventura Y la primera indicación para llegar al Salto de Candela es bajarse en este restaurante que se llama El Pancito Esta es la vía que viene de Casanare, exactamente de Agua Azul Y esta es la que viene, esta parte es la que viene de Sogamoso Entonces si vienen desde Sogamoso lo van a encontrar al restaurante a mano derecha Y si vienen de Casanare, exactamente de Agua Azul, lo van a encontrar a mano izquierda Y veníamos de allá y nos vamos a meter por esta casita Y aquí inicia el recorrido Entonces que sucede que vamos, a este paso vamos a gastar por ahí, hablemos de ahora y 20 minutos Para llegar al Salto de Candela Y les voy a pedir el favor que ya cuando entremos al bosque Pues nos vamos en fila india, uno atrás del otro, en orden Y no pisar la hojarasca, porque pueden haber por ahí algunos alacranes, ¿no? Y ustedes ven que algo se mueve, se quedan quietos Pero vamos un poquito Entonces se quedan quieticos y me dicen Si algo se mueve, entonces quietos por favor, ¿no? Porque pueden haber por ahí alacranes Ok Hay piedras que son un poco lisas, entonces pues hay que tener bastante cuidado Y no nos vayamos a caer Sí señor Allá adelante nos van a cobrar, nos van a dar unas manillas Que es nuestro seguro, ¿cierto? Esos caminantes al ver salir ese vapor Creían que era una caída de fuego en Candela Y por eso se llama Salto Candela Como estamos en invierno La recomendación es venir con botas pantaneras Que ellas no tenían Y vinimos a esta casa y nos pusieron unas botas Yo traía estas botas Y seguimos por este sendero Allá al fondo, donde está el humo Ese es el Salto Candelas Bueno, por las lluvias se han causado la caída de estos árboles Pero igual se puede caminar Y escuchen el sonido del río Hasta acá se nos acaba el sendero Lo que es del municipio Donde el camino de herradura Y ya entramos a propiedad privada El municipio de Pajaritos se perfila como gran destino turístico Tenemos Salto Candelas Y formado por el río Cusiana Que nace en el páramo de la Sarna Y desemboca en el río Meta En este río se ha podido practicar callas Un deporte extremo Con amigos que han venido de Francia En repetidas ocasiones Y más abajo un pajarito Ya donde no es muy Las aguas van más quietas No llevan mucha corriente Entonces se hizo un estudio para hacer canotaje Que también es supremamente bueno Y eso pues nos daría alguna ganancia Pues no mucha Pero se podría motivar más La infraestructura económica Y aquí llegamos a esta casita Donde hacemos el registro de visitantes Y en la casita donde hicimos el registro Nos llegaron a esta tarjetita Donde está la señalización Del camino que nos resta Hacia el Salto Candelas Y nos pegaron la manilla Y ahora sí continuamos Esta parte tiene cierto ascenso Hay que pisar muy bien Lo que se escucha al fondo Es el río Kusiana Miren el sonido Escuchen el sonido Y ese se llama Piedra del Sapo En este momento está lloviendo Y miren el río como está decrecido El cernero está bien marcado Tiene esto de seguridad Y aquí continuamos con un ascenso Después de la subida Llega la bajada Nos encontramos Esta formación rocosa Si así se puede decir Se llama Las Palmas Pero bueno El nombre como que no coincide mucho Con las formas que tiene Pero miren Que se ve aquí Como estas formas Como que va una encima de la otra Y por acá Seguimos nuestro camino Y estamos 200 metros más cerca Al Salto de Candelas Y vamos a continuar por esta subida Se me ha olvidado decirles Que el día nos dio estos palitos Para ayudarnos en la caminata En esta temporada Estamos en invierno Y el camino Pues está con algo de barro Hay que tener mucho cuidado Y pisar bien Entonces estos palitos siempre ayudan Y este último tramo Del sendero Ya para llegar al salto Ya tiene esta parte También en ascenso Y miren el humo Que está en la parte de allá Es el que genera el salto Que es el que veíamos Que estábamos viendo Al inicio de la caminata Miren Bueno y aquí Ya estamos más cerca Y llegamos Miren que aquí se ve El vapor O la misma fuerza De la cascada Que es el vapor Que veíamos Al inicio De la caminata Miren esta belleza Esto es una belleza Miren esto Que magnitud Dios mío Que belleza Bienvenidos A la tercera cascada Más alta de Colombia El Salto de Candelas Miren Créanme Que la caminata Tiene algunos Tramos Que se podían decir Difíciles Con bastante asento Pero esta vista Lo vale todo Vale todo El esfuerzo Y ahora Vamos a bajar Para ver la cascada Vamos a bajar Con mucho cuidado Miren la fuerza Que tiene la cascada Y vamos a bajar Con mucho Bien, el Salto de Candelas tiene 146 metros de caída. Es tanta la fuerza que tiene que es por eso que se genera este vapor. El Salto de Candela está ubicado en Boyacá, pero está muy cerca al departamento del Casanare. Está ubicado exactamente en la área de Corinto, en el municipio Pajarito, que está muy cerca al departamento del Casanare. Les dejo estos segundos de vista para que contemplen esta majestuosidad. La duración de la caminata hasta el Salto de Candela, desde la tienda que les mostré, tiene una duración de una hora y media. Obviamente teniendo en cuenta que paramos al tomar algunas fotos, esta sería la duración para llegar al Salto de Candela. Este salto lo forman dos caídas de agua. La parte de ahí donde está el primer vapor es la primera caída y esta es la segunda parte. Y aquí también lo utilizan para hacer deportes extremos y aquí han hecho torrentismo. ¿Ustedes se imaginan? Para una próxima avenida. Y desde la cascada del Salto de Candela estoy con mi informador turístico que es don Jorge que les va a hacer una invitación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Allanquén, informador turístico acá en Salto de Candela, vereda de Corinto y Sabana, municipio de Pajarito, cordialmente invitados. Para que vengan y disfruten de las naturalezas, de esta belleza natural. No lo olviden, Salto de Candela a una hora y veinte minutos de Corinto a este hermoso lugar. Y con la vista al vapor que genera el Salto de Candela me despido esta aventura. No olvides suscribirte y recuérdame en los comentarios que otro lugar recomiendas que visites. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.